En las noticias, el presidente de la República, Guillermo Lazo, calificó como histórica la decisión de disolver la Asamblea Nacional y reiteró que su gobierno seguirá luchando contra la inseguridad, reconociendo que este problema tiene la complicidad de personajes políticos. Estas declaraciones las dio en su informe a La Nación, donde también anunció la creación de universidades y la inversión de becas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, presentó su informe a La Nación en la plataforma social en Quitumbe, en el sur de Quito. Inició su discurso resaltando su decisión de decretar la muerte cruzada. Cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos que se habían trazado como meta la cooptación de todo el Estado. Después de esta decisión histórica, por la profundidad de su significado, nunca más un presidente de la República quedará a merced de una Asamblea que dedique su tiempo a conspirar e impedir que un gobierno avance en la agenda para el desarrollo del país. Dijo que ahora la ciudadanía tiene el poder de elegir a nuevas autoridades. Les pido elegir a los mejores ecuatorianos, ejercer su voto creyendo de manera fehaciente que es la herramienta más valiosa que tienen para evitar que esta historia se repita y enrumbar el país hacia un mejor destino. En materia económica, destacó que su gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal. Redujimos el déficit fiscal de 7.500 millones a bastante menos de 2.000 millones de dólares. Son casi 6.000 millones menos. Y se han creado cerca de 500.000 nuevos empleos. En forma paralela, emprendimos un severo control a los evasores de impuestos. Resaltó la recaudación tributaria de más de 17.000 millones de dólares en el 2022. Asimismo, dijo que su gobierno ha invertido más de 15.000 millones de dólares para el sector social, la mayor cifra en la historia nacional. En materia de educación, se han destinado 150 millones para reparar planteles educativos afectados por el invierno. De ahí, ofreció crear universidades e invertir en becas. Y en salud, destacó la inauguración de hospitales. Inauguramos los hospitales de Durán, Bahía y Manta, además de varios centros de salud en Machala. Y en pocos días, en el mes de junio, entregaremos el hospital de Pedernales. Al final, al tercer intento, después de dos donde se robaron todo el dinero, ahora sí Pedernales va a tener su hospital. Al momento de votar, les recomiendo que tengamos memoria. No pueden regresar los que se llevaron el dinero del hospital de Pedernales. El mandatario dejó para el final de su discurso el tema de la seguridad, destacando la labor de la policía y Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. El año pasado declaramos al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador. A la minería ilegal como una amenaza y a la seguridad del Estado y el Consejo de Seguridad Nacional decidió declarar ciertos actos de delitos como terrorismo. Son terroristas y van a ser tratados así, con el mayor rigor de la ley y también con las armas letales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta es una lucha que no solo compete al gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano y como tal demanda que todos actuemos en conjunto. No podemos permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad, lo digo claro, de políticos traidores a la patria o de malos servidores públicos. Así, el jefe de Estado hizo su rendición de cuentas en medio de una crisis política. Jorge Selly, Telerama Noticias.